¡Aca! ¡Hister! ¡Ve! ¡Hey! ¡Hinter! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Date! ¡Eperate! ¡Eperate! ¡Que está el helicóptero ahí! ¡Cabrón! Muy buena Sí La gran puta que están atrás Hay uno por acá ¡Ale, ale, ale! ¡Hay una bala, hay una bala! Ahí está ahí, hay dos ¡Ya! ¡Dos! ¡Sanar frente! ¡Ahí hay dos! ¡Están allá! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro!